Pues al inicio de la semana había traído el de Smashing the Battle, luego traje el de Anima Y pues hoy quise traer este, el de Action Taimani que justo está con la fiesta del segundo aniversario Bueno, cuando estoy grabando esto se acaba de actualizar Probablemente el video lo suba hasta el viernes Pero bueno, aquí estoy viendo simplemente los premios que va a haber por simplemente loviarse Que nos van a dar un vestuario al parecer, nada mal Le doy para atrás Vamos a continuarle Ah, la van a meter a ella Yo quería que me tiran a las del espacio, no me acuerdo como se llaman Pero bueno, tampoco está mal Ah, cabrón, obviamente Antes de, no, no, no van a andar comprando por 44 dólares Si después ella me quejó por los de StumbleGuys que cuestan un dólar básicamente Pero no, este ya lo compré yo con gemas que por suerte ahí tengo todavía Cerramos este Pero Ah, ok, ok, va a tener su propio evento, vale, vale El 31 de octubre que nos van a dar en el gacha A su arma ¿Va a compartir armas con Asagi? Bueno, quién sabe Supongo que, a ver, vamos aquí De una vez hasta No, aquí está Probablemente Si sale a 1200 ya tengo las gemas Pero No se puede quede individualmente O hasta que salga Porque por lo general Las suelen poner como que en venta el paquete Un par de semanas antes de que esté venta en general Pero como hagan esto De que tengas que pagar por ella Sí, ahí sí paso de eso Bueno Tengo este de De fabricar De que fabrique así estas cositas Más que nada para la misión principal Perdón, la misión semanal Eh, bueno No me hago ahorita la No me hago ahorita la Me saldrá La misión del personaje Del evento Porque la verdad son bastante largas Ya nada Ya con solo toda la historia que presentan Es bastante larga Madre mía Madre mía Me siguen dando esto Y juegan la arena de batalla Veinte veces Y te sueltan a La asistente pistolera Ok O sea Aquí nada más estoy sacando Todo lo que nos van dando Acá que nos han dado Participa en el evento Ah, ok La batalla en equipo Eh, aquí en Muni Ok, vamos a la bruja de acero Ok Realmente hasta donde se va a unir más gente Me acuerdo cuando fue la batalla ¿Quién era? Era Ingrid ¿Y quién más? Nada más creo contra quién era Era Ingrid y otra Y creo que yo me uní al equipo de Ingrid Y perdimos de paliza Porque se va sumando Ah, mira Justo aquí está el resultado No lo estaba viendo todavía Al cual la bruja de acero 68% ¿Por qué? Porque todos se han estado uniendo a este equipo Daimarin vs Bruja Y pues Conforme vayamos jugando y tal Vamos coleccionando medallas Estas se suman en el conteo general del equipo Es decir De todos los jugadores que elegimos esta Y podemos ir desbloqueando cositas Pero bueno Tampoco es que nos den muchas cosas El asistente del personaje ganador Bueno, este ya estuvo No nos tardamos en obtenerlo El arma del personaje ganador Ok, ese también se va a obtener por aquí En fin Mucho estar viendo todo esto Pero Hay que jugar un poquito Aquí también O sea Yo muchas veces hablo del costo de los pases y tal Pero este 23 dólares 24 dólares básicamente Dice no ¿Qué es el semanal? De la semana dorada No, no lo vale Ya lo digo yo aquí Salvo que te sobre el dinero Prácticamente No lo vale Porque te sueltan Que el vestuario Princesa cadáver Que me Si o no No soy muy fan de De esta Murasaki O sea En el juego Quiero decir No me gusta su estilo de jugar Aquí madre mía A la mínima Que no te conectan Te quitan de la lista de amigos Porque la gente tal cual Quiere Farmear los puntos de la amistad Y dándole La venía Recolectar todo Que al final del día Al final del día Esto De las gemas Las farmear rápidamente Digo De cualquiera semana Te sacas 30 60 70 Más Esta de login Por 4 días La semana Te sacas 70 Más las que te van dando Para el login diario Etcétera Ahí están Las skins De Halloween También Esta Creo que ya la tenía O no No Ya no la tengo Críticos Y punto de vida Pero no soy De traer a Sakura Hecho este O así decirlo Mi equipo principal Pero bueno A ver que tenemos La campaña A la madre Tienes un chingo De eventos Lo malo Lo malo es que Son historias muy largas Y el video Se iría más de una hora Fácilmente Así que vamos a darle Un par de este Nada más De modo remember Que menos mal Que ya metieron Cositas buenas Porque ciertamente Lo había estado Dejando muy de lado Este juego Nada más me metí A hacer login A sacarlos Lo diario A cumplir la misión Semanal Que son súper cortas Y ya Porque La verdad que Últimamente me estaba Aburriendo mucho ya Siempre lo mismo Los mismos escenarios Si no te va Eso es la competencia En la arena de batalla Y tal Pues tampoco le meten Muchas ganas Aunque es buena forma También de farmear Una buena forma De farmear Gemas Pero bueno Y de aquí esto Obviamente Años jugando O sea Dos años Ya es el segundo aniversario Yo no comencé Justo al inicio Pero Ahorita chaco Cuantos días Tengo que jugar Y así es Estoy muy acostumbrado A este control Aunque Aquí en Steam Llevo unas que Cien horas Y la mayoría De los personajes Me los subí al máximo Bueno al máximo De forma sencilla Es decir Nivel 70 Me los subí En Android Siempre solía jugar Un rato en Android Ahí fue donde subía Los primeros Que iba teniendo Ya no he Hecho por subir Los más Porque tienes Que sacar Los objetos De la torre de batalla Y la torre de batalla Se me complica Bastante En fin Pero Sobre todo Yo antes Si era de mucho De farmear Los sábados Vamos a darle Otra vez A como Cuesta 60 Y yo Los fines de semana Sábados Es cuando Están las misiones Diarias Están al 50% Era de ponerme A farmear Y por eso En la sala De investigación O como se llame Ahí yo era De poner De poner a todos A sacar Los bambú O no sé Que sea eso Que básicamente Te da más AP Para estar farmeando Toda la tarde Un par de horitas Pero Digo Lo sigo haciendo Lo sigo dejando Ahí los asistentes Pero la verdad Que La verdad Que Al día de hoy Ya no No juego tanto Con este evento Que tenemos Bueno Con la parte Tenemos varios eventos Las campañas Es que menos Que juega un poco Aquí sí Le tiramos la ult Y ya Terminamos Ah no Bueno Nos saltamos Un ataque Vamos a comenzar Estaba pensando Estaba viendo Cuanto lleva Apenas 8 minutitos Vamos a comenzar Vamos a comenzar Con 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 el evento A ver Ahí te dan el arma ¿Verdad? Ya sabe Caída de ítems Aumentada Vamos a probar Ya todas las tengo Al máximo Así que voy con Rinco La principal La que tengo más Entre comillas Chetada Vamos a darle Digo aquí Está en español Así que no No hace falta reducir No hace falta reducir Bueno, aquí siempre te ponen el check A ver de qué demon están hablando Ok Ok, siempre ya nos explican K M M Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No sé si no. 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 No sé si no.